WIGGENSTEIN En 1989 y murió en 1951. Fue un filósofo que viajó, que tuvo una vida tremendamente interesante, pero lamentablemente hoy simplemente nos vamos a centrar en su filosofía. El que quiera conocer su biografía, en internet tiene muchísima información, hay libros al respecto y, por qué no, quizá algún día nos lancemos a contar cuál fue su interesante vida. WIGGENSTEIN tiene dos libros fundamentales, el Tractatus Logico-Filosoficus y las Investigaciones Filosóficas. El primer libro pertenece a lo que se conoce como el primer WIGGENSTEIN, cuyas características vamos a estudiar a continuación, y el segundo libro, las Investigaciones Filosóficas, que también estudiaremos más adelante, pertenece a lo que se denomina el segundo WIGGENSTEIN. WIGGENSTEIN. Lo que está claro es que tanto para el primer WIGGENSTEIN como para el segundo WIGGENSTEIN lo importante es el lenguaje, su máxima preocupación es el lenguaje, y lo va a analizar desde una perspectiva del primer WIGGENSTEIN o desde otra perspectiva distinta que configura lo que se conoce como el segundo WIGGENSTEIN. Vamos entonces a sumergirnos en la apasionante filosofía del primer WIGGENSTEIN. Para WIGGENSTEIN, el mundo constituye la totalidad de los hechos atómicos, los hechos atómicos, cuidado, los hechos atómicos, no las cosas, no las cosas, ya que un hecho atómico está formado por cosas o entidades. Aquí se trata de reflejar lo que es el mundo, toda la realidad, todo lo que nos circunda, y esa totalidad está configurada como por pequeños átomos, por hechos atómicos muy concretos, individualizados, no de cosas, sino de hechos, y ese hecho atómico lo constituyen cosas o entidades. Estas cosas son nombrables, se pueden nombrar, se les puede asignar una palabra, un nombre, un concepto, todo lo que existe en el mundo puede ser referido con una palabra según WIGGENSTEIN en su primera etapa decía, luego cambió de opinión. Por tanto, hay una relación de las cosas con las palabras, una relación de las cosas con las palabras. A cada palabra le corresponde una cosa, a cada cosa le corresponde una palabra. De este modo, para WIGGENSTEIN tenemos dos conceptos importantes. Por un lado, el hecho atómico. Por otro lado, la proposición atómica. ¿Qué es un hecho atómico? Pues es una combinación de cosas, que encontramos en el mundo. Cosas, objetos. Por el contrario, ¿qué es una proposición atómica? Pues es una combinación de palabras. Y recordamos que cada cosa tiene su palabra, que cada palabra tiene su correspondencia en una cosa. Es así que las proposiciones atómicas representan hechos atómicos. Las proposiciones atómicas, las palabras unidas, las palabras, corresponden a hechos atómicos, a cosas. Una representación. Es decir, esto es lo que se conoce como la teoría de la pintura de WIGGENSTEIN. Una representación, un cuadro, una pintura. Las palabras hacen una pintura del mundo. Y es que el lenguaje es un mapa de la realidad. Por tanto, las proposiciones atómicas que no representan hechos atómicos, es decir, ese conjunto de palabras al que no va asociado alguna cosa, algunas cosas de la realidad, eso, lo que representan, es nada. Es decir, carecen de significación. Por tanto, los límites de mi lenguaje son los límites del mundo. Aquello que yo no puedo expresar con palabras no existen. De ahí que cuanto más rico sea mi vocabulario, más se amplía mi mundo. Pero, la verdad, por mucho que tú puedas saber, por un vocabulario amplísimo que tú puedas controlar y dominar, al final siempre habrán cosas que se te escapan. Bueno, eso que se te escapa no es el mundo. Los límites del mundo están concretados, delimitados, por el lenguaje. De este modo, las proposiciones mediante las cuales se descubre el esqueleto lógico del lenguaje, es decir, aquellas palabras, aquellas frases, oraciones, el lenguaje, que habla sobre el propio lenguaje, el metalenguaje, no es una proposición atómica, ni siquiera es una función de verdad. Por tanto, las proposiciones que hablan del lenguaje carecen de significado. Y es que el Tractatus, un libro que trata sobre el lenguaje, la lógica interna del lenguaje, es sólo un andamio, que hay que desechar una vez que el Tractatus sirve para alcanzar la verdad. De este modo, la filosofía no dice nada. La filosofía simplemente se limita a aclarar. La filosofía tampoco es una ciencia. La filosofía es una actividad. Es por ello que Wiggenstein decía al final del Tractatus que de lo que no se puede hablar, hay que callar. Y esto me lleva a una broma que el filósofo Nigel Warburton escribió en Twitter hace unos meses. Decía, el tratado de Wiggenstein en dos palabras. Shut up, cállate. Y luego le fueron contestando otros lectores de Twitter que decía, por ejemplo, Elizabeth Picuto decía, yo creía que iba a ser picture this, píntalo, por aquello que hemos hablado antes, de que las cosas tienen su reflejo en las palabras, las palabras pintan la realidad. O Jonathan Calder que dice, ya pero en otro libro que vamos a ver a continuación, play the game, juega. Veamos algunas de las perlas del Tractatus. La 5.6 dice, los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. 6.421 La ética no resulta expresable. 6.522 Lo inexpresable ciertamente existe, pero se muestra. Es lo místico. Y tal y como termina, y hemos comentado antes, el Tractatus Logico-Filosophicus, dice, de lo que no se puede hablar, hay que callar. Esta frase es fundamental. ¿Por qué? Porque si hablas de algo de lo que no se puede hablar, tienes que permanecer en silencio. Es una contradicción lógica. Hablar de cosas que no tienen su relación o su consecuencia en el mundo, es hablar sobre la nada. Carece de sentido. Bueno, amigos, hemos visto las características básicas, fundamentales del primer Wittgenstein. Obviamente, es un autor mucho más complejo y que quiera profundizar, que vaya inmediatamente a la biblioteca a coger el Tractatus Logico-Filosophicus. A continuación, nos vamos a adentrar en el segundo periodo, la segunda etapa de Wittgenstein, que está estrechamente relacionada con la primera. A veces se superponen, pero que hay notables diferencias. Adelante. El segundo Wittgenstein. La principal diferencia entre el primer Wittgenstein y el segundo Wittgenstein es que el segundo Wittgenstein es absolutamente pragmático. Hay lo que se conoce como un giro pragmático, que va desde el logicismo del Tractatus Logico-Filosophicus hasta el pragmatismo de las investigaciones filosóficas. De este modo, si en el Tractatus el primer Wittgenstein afirmaba que se puede hacer una visión a priori de la estructura del lenguaje, va a cambiar de opinión y va a decir que no. En su giro pragmático, lo que importa es lo que él denomina, es lo que él denomina los juegos del lenguaje. Y es que el lenguaje engendra ciertas supersticiones, y la misión de la filosofía consiste precisamente en deshacerse de ellas. En este sentido, escribía Wittgenstein lo siguiente, La filosofía debe ayudarnos a rehuir el embrujamiento de nuestra inteligencia mediante el lenguaje. Y así, para Wittgenstein el segundo, en nada, ninguna importancia tienen las significaciones. Lo único importante es el uso que se hace del lenguaje, no las significaciones, sino cómo la gente lo va utilizando en su vida cotidiana. Vamos a ver a continuación algunas escenas de la película de Derek Charman, Wittgenstein. Es realmente recomendable. En la primera escena vamos a ver a Wittgenstein dando algunas de las claves de su pensamiento. Estén atentos a las siguientes ideas. En primer lugar, habla de un perro, y dice que un perro no puede mentir ni ser sincero. Es decir, está mostrando categorías de pensamiento distintas. Pone también el ejemplo de un perro. Sería imposible entender a un león, ni siquiera con un intérprete. ¿Y por qué? Dice Wittgenstein que imaginar una lengua es imaginar una forma de vida. Tú puedes imaginar la forma de vida de un león. Puedes meterte dentro de la lengua de un león, de la mente de un león, para poder así entenderlo. También dice dos afirmaciones más interesantes en esta escena. Dice que es un sinsentido decir que siento dolor y también que hay que fijarse fundamentalmente en los usos de las palabras. Ideas estas que voy a pasar a explicar a continuación. A dog ¿Por qué no puede esperar que él no se vea la lengua? ¿Por qué no tiene lengua? Si un león pudiera hablar, no podríamos entender lo que ha dicho. ¿Por qué digo esto? Si no podríamos entenderlo, no podríamos tener mucho problema con la lengua. Podemos tener un interperector. ¿Por qué me o por el león? Sí, 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 nos podríamos tener un interperector. ¿Pero qué posible usar eso sería? ¿Qué es una lengua que imagina una forma de vida? ¿Es lo que hacemos y lo que somos que nos da nos daño? No puedo entender la lengua porque no sé qué es lo que es. ¿Cómo se puede saber el mundo que un hino inhabits? ¿Puedo perder a entenderlo porque no puedo mirar a su mente? ¿Qué es lo que pasa con mis palabras cuando digo que este es un muy agradable pannebola? ¿Puedo perder a su tiempo? ¿El pensamiento, profesor? ¿Puedo? ¿Y qué es el pensamiento que está detrás de la palabra, que es un pino muy agradable? ¿Esto es un pino muy agradable? Escucha para mí. Imaginemos la palabra de lo que decimos es algo que es queer, misterioso, hidden de la vista. Pero nada está hidden. Todo está abierto a la vista. Es solo... Es solo... ...filosofers que arruinan las aguas. Professor Wittgenstein, no puedes saber esta enfermedad. Solo me puedo. ¿Estás seguro que sabes? ¿No te confundí que tuve la enfermedad? ¿Cómo puedo? Si no podemos hablar de la enfermedad, no podemos hablar de la enfermedad. No me siguen. No es no sentido hablar de saber algo en un contexto donde no podríamos dudarlo. Y por lo que decirte que sabes que estoy en la enfermedad es totalmente sensual. Si quieres saber el significado de la palabra, no te miras dentro de ti. Mira las usas de la palabra en nuestra manera de vida. Mira cómo nos comportamos. ¿Estás diciendo que no hay problemas filosofales? No hay problemas filosofales. No hay problemas filosofales. No hay problemas filosofales, matemáticos, matemáticos, etc. Técnicas y... ...religios problemas, pero no hay problemas filosofales. ¿Estás trivializando filosofía? En la siguiente escena que he elegido se ve a Wittgenstein ciertamente molesto, muy enfadado e incluso dice que se quiere suicidar. ¿Por qué? Porque un ciclista le ha hecho un gesto demasiado obsceno. Entonces Wittgenstein como buen filósofo empieza a pensar, a analizar ese gesto y llega a la conclusión de que no hay una estructura lógica en ese gesto que ha hecho con unos dedos de la mano. Por tanto, concluye al final Wittgenstein diciendo que bien, que sí, que la filosofía se supone que busca la esencia del sentido, pero claro, al ver que este gesto que le ha dedicado un ciclista carece de sentido, pues dice, oye, el sentido no existe. Vamos a verla. Un ciclista me hizo un ciclista cuando estaba cruzando el camino. Yo decidí, entonces, y allí, a matar a mí. ¿Vale a la Palladium con nosotros esta noche? ¿Qué es la estructura lógica de este gesto? No tiene una. No tiene una. Eso significa que he pasado toda mi vida de los que servicios, Guille. !? ¿ something ? Eso? No tiene una fondo alta de estas cosas que usen que el lugar de70 a veces donde a la E-sign. El C油el呢 ! Lo que ya no está sendida esta op椅a, ha 0.205 P... Hablando de T-1. Hablando de T-1. Hablando de T-2. Hablando de T-2. Hablando de T-2. En la siguiente escena volvemos a ver a Wittgenstein hablando con sus discípulos y con su maestro Bertrand Russell, el hombre del pelo blanco, el conocido e importante premio Nobel, filósofo Bertrand Russell. Y en él aparece el primer Wittgenstein con su pensamiento, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo que hemos comentado antes. Y es que a veces se superponen, no está tan definida la diferencia entre el primero y el segundo Wittgenstein. Hay diferencias notables, obviamente, pero a veces hay cauces que interrelacionan ambos Wittgenstein, como se da en este caso. Y después también vemos como uno de los discípulos pregunta, bueno, ¿cómo sabemos que la Tierra es la que da vueltas alrededor del Sol? Bueno, al final dice, bien, vale, si el Sol fuera el que da la vuelta alrededor de la Tierra, ¿cómo se vería eso? O sea, ¿qué diferencia habría entre ver al Sol girar alrededor de la Tierra o la Tierra girar alrededor del Sol? Es decir, ¿en qué cambia la situación? ¿en qué cambia la perspectiva? Todo esto es para conducirnos hacia su concepto del lenguaje como uso. Adelante. All I mean is the limits of my language are the limits of my world. We keep running up against the walls of our cage. I'm terribly sorry. You, you, you have a worthless teacher today, I'm, I'm all cleaned up. Please forgive me. That was quite masterly. It was frightful. I don't know, made me feel like a vegetable. How could it possibly? It doesn't feel like anything to be a vegetable. I just can't see it, Professor. It somehow just seems natural to me to say, I know I'm in pain. Oh. Natural. Tell me. Why does it seem more natural for people to believe that the sun goes around the earth rather than the other way around? Well, obviously because it looks that way. I see. And how would it look if the earth went around the sun? Well, I suppose. Yes. I see what you mean. En la última escena que quiero compartir con ustedes, van a ver a Wittgenstein ya claramente explicando su segunda visión, su segunda parte, es claramente el segundo Wittgenstein, porque le preguntan acerca de su libro Las Investigaciones Filosóficas. Y en él explica Wittgenstein que se arrepiente, que es una tontería lo que dijo en el Tractatus, que eso de que hay una relación entre la palabra, la pintura, la relación entre la palabra y la cosa es falsa. Por ejemplo, lo descubre y lo dice en esta escena con expresiones como hola o con exclamaciones como maldita sea. Es decir, ¿qué cosa es eso, ese maldita sea? Es decir, tenemos la palabra, pero ¿dónde está la cosa que está pintando en esas palabras? Obviamente no existe. Y lo que va a concluir es eso, que el lenguaje, lo analizaremos ahora mismo, el lenguaje es un juego, son los juegos del lenguaje. El uso es lo importante. En realidad, yo creo que todavía así, pero cuatro diferentes razones. Ahora hablando de tu trabajo más reciente, La Investigación Filosófica y así. En este trabajo más reciente, me abandono la idea de que la lenguaje es una especie de pintura. Es una cosa que dice, que es una cosa que se pone en mente. Es decir, que el lenguaje es un ejemplo de un ejemplo. Pero lo que son palabras como hola o perhaps o helo. ¿Qué le das un ejemplo? Entonces, ¿cómo ahora definimos la relación entre lenguaje y el mundo? En muchos diferentes maneras. My mistake had been to think that there was only one way of talking at stake here I came to see that there are lots of different things we do with language Different language games, as I call them And the meaning of the word is just the way it's used in a particular language game And what do you now believe the task of philosophy to be? Philosophical puzzles arise because we tend to mix up one language game with another For example, people puzzle over the nature of something they call the soul But this may just be because they're thinking of the soul along the lines of a physical object They're confusing one way of talking with another The job of philosophy is to sort out these language games? Exactly They're all perfectly in order as they are Philosophy in no sense can question them Philosophy leaves everything exactly as it is Professor Wittgenstein, you've been associated with the argument that there can't be a private language Could you explain this a little? What I mean is this We learn to use words because we belong to a culture A form of life A practical way of doing things In the end, we speak as we do Because of what we do And all this is a properly public affair Philosophers in the tradition of Descartes start from the lonely self Brooding over its private sensations I want to overturn this centuries old model I want to start from our culture Our shared practical life together And look at what we think and feel And say it in these public terms Professor, thank you very much Como ven ustedes es una película sensacional que les recomiendo que vean completamente Si quieren conocer la figura de Wittgenstein contada de forma magistral Es cierto que como muchos filósofos pues a veces se le lleva un poco la cabeza Sus comportamientos a veces pues son ciertamente asociales Pero bueno, hay que reconocer su grandeza filosófica Lo que está claro, lo que tenemos que tener claro en este segundo Wittgenstein es que no hay propiamente un lenguaje Sino que hay diversos lenguajes Y estos lenguajes son los que conforman las formas de vida En este sentido, dice Wittgenstein en su libro Investigaciones filosóficas Que los juegos de lenguaje pueden ser muchísimos Y él pone algunos ejemplos que he puesto aquí Por ejemplo, dar órdenes es un juego O actuar siguiendo órdenes también O relatar un suceso O leer una historia O actuar en el teatro O cantar en un coro Es decir, todos vamos haciendo cosas que no es más que un juego Definitiva, jugamos al juego de la vida Hay unas reglas, jugamos y en eso consiste el lenguaje Son juegos, son juegos del lenguaje Agradecer, suplicar, traducir de un lenguaje a otro Maldecir, saludar, rezar Todos son juegos No es una pintura de la realidad Como se decía en el Tractatus en absoluto Son simples juegos Son simples usos Por tanto, lo único que existe realmente en el lenguaje Son similaridades Son lo que Wittgenstein denominaba como Aires de familia Que se van combinando Que se van intercambiando Que se van inter o entrecruzando De este modo, los mecanismos del lenguaje Son similares a los parecidos de familia Y escribe Wittgenstein lo siguiente Igual que como se superponen y entrecruzan Los diversos parecidos que se dan entre los miembros de una familia Como por ejemplo La estatura, las facciones, el color de ojos, los andares, el temperamento, etc. Y diré Los juegos del lenguaje Componen una familia Por tanto Los juegos del lenguaje Son el uso que se hace de ellos El modo como sirven En las formas de vida Y es así que Por ejemplo Preguntarse ¿Qué hora es? Pues es una pregunta normal ¿Qué hora es? Bueno, pues son las tres y cuarto La hora que sea No causa ningún tipo de perplejidad Pero sin embargo Cuando empezamos a plantearnos cuestiones más filosóficas Como por ejemplo ¿Cuál es la naturaleza del tiempo? Ahí ya nos sentimos despistados Confundidos Y lo único que podemos hacer La única salida es Liberarse Dice Wittgenstein De la superstición Al contrario de lo que Wittgenstein decía en el Tractatus El segundo Wittgenstein No cree Que las cuestiones filosóficas No tienen significación Es decir Ahora sí Las cuestiones filosóficas Sí que tienen significación Porque Según Wittgenstein Si no tuvieran esta significación Carecerían De todo poder de embrujamiento Y es que la filosofía Embruja Permítanme aclarar esto En primer lugar Wittgenstein cree Que las cuestiones filosóficas Siempre surgen del lenguaje No pueden surgir de ningún otro tipo Pero Aunque surgen del lenguaje No son cuestiones lingüísticas Son cuestiones acerca de realidades Que nos producen mucha confusión Porque no sabemos Cómo tratarlos adecuadamente Nos deja en cierta manera Como embrujados De este modo La filosofía Tiene como misión fundamental Hacernos ver Poner a la vista Esas perplejidades filosóficas No explicar No deducir No inferir Como decía Wittgenstein En las escenas de la película De Derek Charman No Simplemente ver Poner a la vista En cierta manera Diagnosticar Pero no curar Por tanto Para quedar claro La filosofía La filosofía Es una lucha Contra ese Embrujamiento De nuestra inteligencia Por el lenguaje El lenguaje Nos Embruja El lenguaje Cuando trae cuestiones Un tanto Filosóficas Nos hace preguntar Por la esencia De tal o de cual Nos embruja Nos deja perplejos Bien Pues esa filosofía Es una lucha Contra dicho Embrujamiento Bueno amigos Hemos llegado Al final de nuestra aventura Con Wittgenstein Recordad Que lo importante No es Toda esta teoría Sino ponerla en práctica Dialogando Con nuestra familia Con nuestros compañeros De clase En el trabajo Ya saben Lo importante No es que nos den Las cosas pensadas Sino que las pensemos Por nosotros mismos El hecho de que yo diga ciertas cosas No significa que sean verdad O que las haya dicho Wittgenstein O cualquiera No hay que obedecer Al argumento de autoridad Hay que pensar Las cosas Estamos a hombros de gigantes Así que Ayudados por el pensamiento De Wittgenstein Os animo A que Dudéis de su pensamiento Habléis Y reflexionéis sobre él Y que haya mucho Mucho diálogo Entre todos ustedes Wittgenstein Hasta la próxima Muchas gracias Por su atención Si quieren más información Pueden visitar la página web Rafaelrobles.com Nos vemos